Te miré a los ojos Yo jamás había mirado esa mirada Era fría, ya no se le veía calma Tú me empujaste mientras llorabas Qué sorprendido Tú jamás me habías hecho un desplante Pero reaccioné en ese mismo instante Era mi culpa, no tenía hogar Te fallé, te fallé, te fallé Ya no eras la misma persona que me adoraba Te fallé, te fallé, te fallé Ya no me querías y tú me lo demostrabas Te tomaste la mano y tiraste el anillo Dijiste buena suerte, ya no quiero nada contigo Me arruinaste la vida Eso me murmuraste antes de echarme al olvido Te fallé, te fallé, te fallé Ya no eres la misma persona que me adoraba Te fallé, te fallé, te fallé Te fallé, te fallé, te fallé, te fallé Ya no me querías y tú me lo demostrabas Te tomaste la vida Te fallé, te fallé, te fallé Te fallé, te fallé, te fallé Te fallé, te fallé